Miembros de la Policía y la Comisaría de Guayucachi capturaron a tres sujetos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, falso colectivo. En horas de medianoche, Michael Barrocalde retornaba a su domicilio, tomando un colectivo desde el sector del puesto de la salud del distrito de Guayucachi, en dirección a su casa, ubicada en Colpa Alta, pero el vehículo habría desviado su camino llevándolo hacia Colpa Baja. A mi hijo en la noche le han asaltado a las 12 y 40 de la mañana. ¿Dónde está usted? Yo estoy en mi casa, mi hijo ha venido a estudiar a la universidad y cuando está regresando se ha encontrado con su primo y él se estaba yendo ya para mi casa y ha tomado taxi, a este taxi ya eres negro. Le dijo llévame para Colpa Alta y le llevó, le dijo yo voy a ir para Chupuro. ¿Qué ha pedido pasada si no te llevo? Le ha dicho y dos estaban en el taxi, no le ha visto al otro. Y justo ya estaba yendo a una cuadra, le presionaron con el asiento a mi hijo que estaba sentado. Le empujó y ya él no estaba bien presionado y encima ya se vino los rateros. Le han montado encima, le han tirado todo, golpeó todo su cuerpo de mi hijo. Miembros de la comisaría de Guayucachi mediante un patrullaje se percataron por el sector del barrio Colpa en la asociación Ladera que un sujeto cayó de un auto en movimiento procediendo a la intervención de la unidad vehicular de placa W3B 576. Se indica que el monto de robo superaría los mil soles. La madre de la víctima, quien realizó la denuncia en la comisaría del sector, señaló que no es la primera vez que este tipo de robos ocurre en el sector, pidiendo la sanción para estos sujetos. Tres días antes también la misma modalidad, también con el mismo carro, con Yaris, le han robado a un joven que ha llegado de Italia. El joven ha tomado taxi de Viques y le han llevado para Guacrapuque, en el descampado le han aventado, le habían horcado con su chalina. Igualito le han pegado con una llave, igualito a mi hijo también así le han hecho. Ellos se encuentran detenidos bajo la investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo.